Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este pequeño video, en el que te doy la bienvenida al curso virtual de Moodle para docentes de educación media superior. Mi nombre es Oscar Arturo Cruz Hernández, licenciado en informática. Voy a ser tu instructor en los meses que va a durar este curso. El curso de Moodle para docentes de nivel medio superior, al cual tú te has inscrito y te agradezco mucho por ello, está dirigido a docentes de nivel medio superior con inquietudes de incorporar conocimientos y habilidades digitales para el manejo de plataformas virtuales con herramienta de administración de cursos en línea llamada Moodle. Al finalizar este curso, tendrás la capacidad de planificar tus cursos utilizando esta herramienta para las materias de formación básica, propedéutica y profesional que tú impartas. Vas a poder incluir ejercicios y elementos que componen la estrategia de enseñanza en línea, utilizando una variedad de herramientas y métodos seleccionados específicamente para satisfacer tus metas de enseñanza. Aparte de utilizar las herramientas que nos ofrece de manera predeterminada Moodle, nosotros vamos a estar agregando otras herramientas que también te van a ser de mucha ayuda. Este curso se va a impartir a través de la plataforma Moodle en el servidor de Claira Networks. La dirección está en tu pantalla, www.clairanetworks.net diagonal a virtual 2. En este curso encontrarás todas las tareas, todos los recursos, toda la información organizacional del curso. Asimismo, voy a proporcionarte videos realizados por mi persona y que están disponibles en mi canal de YouTube para que te sirvan de guía y se te faciliten más las actividades. Todas las discusiones y debates las vamos a estar trabajando en los foros que voy a estar cargando en cada uno de los módulos. Asimismo, al finalizar cada módulo voy a tener el gusto de compartir contigo y con los demás compañeros del curso una sesión de videoconferencia en la que nosotros vamos a estar compartiendo los puntos de vista y algunas opiniones de mejora para el curso. Quiero comentarte que este curso como docente de nivel medio superior te va a beneficiar demasiado para el manejo de competencias especificadas en el acuerdo 447 en donde se define el perfil del docente del sistema nacional de bachillerato. Las competencias que vamos a trabajar en este curso son la competencia 1 que se llama organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. Vamos a trabajar de esta competencia el atributo número 5 que dice se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y comunicación. Asimismo, también vamos a estar trabajando la competencia número 4 que dice lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. El atributo que vamos a trabajar de la competencia 4 dice utilice la tecnología de la información y comunicación con una aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje que vamos a utilizar es un ambiente de tipo virtual en el que el trabajo colaborativo es de suma importancia para el logro del propósito del curso. La competencia número 6 que también está definida en el acuerdo 447 dice construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. El atributo que vamos a trabajar de esta competencia es el atributo 6 propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información así como para expresar ideas. Por último, la competencia número 8 también está dentro de las competencias que vamos a desarrollar con ayuda de este curso. La competencia número 8 dice participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional. El atributo número 4 es el que vamos a desarrollar de esta competencia. El atributo número 4 dice crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica educativa. Como docentes es importante desarrollar estas competencias y este curso al cual tú te has inscrito te va a permitir desarrollarlos e incluso llevarlos a la práctica con tus jóvenes. Este curso se compone de 10 módulos. El primer módulo se llama primer acceso a Moodle. El módulo 2 introducción. El módulo 3 estructura básica de Moodle. El número 4 se llama diseñando e-actividades. El módulo 5 se llama subiendo e-actividades. El módulo 6 lleva por nombre diseñando e-recursos. El módulo 7 lleva por nombre subiendo e-recursos. El módulo 8 se llama agregando extensiones. El módulo 9 se llama otras herramientas que conviven con Moodle. Y en el módulo 10 vamos a desarrollar un producto final. Después de los 3 meses que aproximadamente dura el curso, tú vas a tener 6 meses a partir de la fecha de combinación para seguir utilizando la plataforma de Clara Networks. Esta plataforma va a estar disponible para ti para que la utilices con tus alumnos. Cabe mencionar, y quiero hacerlo en estos momentos, de que en primera instancia, en el módulo 1, 2 y 3, tendrás el rol de estudiante en la plataforma. Posteriormente, en los demás módulos tendrás el rol de profesor y tendrás desde esos momentos un curso especial para ti en el que vas a estar subiendo cada una de las actividades que se te vayan indicando. La duración estimada del curso es de 60 horas. Estaríamos culminando dentro de 3 meses aproximadamente. La modalidad es a distancia. En caso de que se requieran de algunas asesorías, pues podemos llevarlas a cabo mediante la herramienta de videoconferencia de Moodle o mediante la herramienta de Skype o el correo electrónico. Los requisitos necesarios para poder cursar de manera satisfactoria de este curso es que sepas utilizar un navegador web, es que cuentes con un equipo de cómputo y servicio de internet y se recomienda que tengas una cuenta de correo electrónico en Gmail. Para aprobar este curso, será necesario que realices la mayoría de las actividades que se te soliciten de la mejor manera posible, respetando los tiempos de entrega, trabajando de manera individual y también de manera colaborativa con los demás participantes del curso. La evaluación del curso será de tipo formativa. Se recomienda ampliamente de que por lo menos una hora al día puedas conectarte a la plataforma para revisar los trabajos pendientes y estar muy pendiente de la sesión de videoconferencia que se va a llevar a cabo al finalizar cada módulo para intercambiar puntos de vista y realizar una retroalimentación con los demás compañeros del curso. A grandes rasgos es la información que tengo para ti referente a este curso de Moodle para docentes de educación media superior. Espero que las expectativas que tú tienes sean rebasadas. Asimismo, quiero ponerme en completa disposición tuya para el logro de los propósitos de este curso. Asimismo, espero que lo aprendido en el curso sea llevado a tu práctica docente y lo implementes con tus alumnos. Quedamos pendientes. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima. Gracias.